Recuerda usted que hay una exigencia del gobierno de Perú oficial, clara, crítica, una tensión muy grande entre el gobierno de México y el de Perú al respecto de las críticas que hace el presidente mexicano al nuevo gobierno, en apoyo al depuesto presidente, al expresidente Pedro Castillo, al que insiste Andrés Manuel López Obrador en mencionar como el presidente, y ahora también se fue contra la OEA, la organización de estados americanos. Dice que hay que incluso reformarla, reconfigurarla. Digo, hay muchas voces en ese sentido. El problema es que ahora sea el presidente de la república, el mexicano, el que esté insistiendo, insistiendo en sus posiciones, en sus críticas injerencistas. Vamos a escucharlo. Llevar a cabo una renovación de la OEA, que hasta ahora está convertida en un instrumento al servicio de poderes hegemónicos, no al servicio de los pueblos, no busca el diálogo, no busca la verdadera democracia, aunque hablan en nombre de la libertad y de la democracia, hacen exactamente lo opuesto. Lo que sucede es todo lo contrario. Pero en fin, él está decidido a seguir apoyando, por lo menos hasta el momento, a Pedro Castillo, que por cierto, no es que esté ahí, pues porque sí, ¿no? Se les ocurrió a los oligarcas, conservadores, apresarlo, y quitarlo del poder solamente porque proviene del pueblo, ¿no? No, 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 no. El señor Pedro Castillo intentaba disolver al Congreso y declarar un estado de excepción y ¿qué cree? No tuvo el apoyo para hacerlo ni de, pues, de nadie, eh. Se quedó solo, ni el ejército, ni la OEA, ni nadie, ¿no? Respiró el apoyo. Y no es porque fuera, pues, porque fuera pueblo, sino porque estaba violando la Constitución.